Péterrán ha cancelado tres ferias ya por la cuarentena que vivimos el año pasado, pero en esta segunda mitad del 2021 está preparando las festividades patronales de la ciudad. La entrevista del Pároco de la Ciudad de Péterrán, Octavio Gutiérrez Pantoja, nos cuenta un poco de la organización y de lo que se espera de las festividades religiosas a realizarse. A partir del 1 de agosto vamos a iniciar sobre todo con las eucaristías y pues algunos grupos, algunos sectores de la comunidad, van a hacer alguna procesión, procurando que haya poca gente por la situación que estamos viviendo y desde luego pues en los días de mayor actividad van a ser el 5 y sobre todo el 6 que es propiamente la fiesta del Padre Jesús. Ante la tercera ola de contagios, ¿en qué momento se decidiría o bajo qué condiciones se decidiría cancelar las fiestas? Pues pienso que si estuviéramos ya en semáforo naranja o rojo posiblemente lo consideraríamos. Hasta ahorita estamos organizando la fiesta y pensando en que se va a llevar a cabo tomando en cuenta todas las medidas que nos están pidiendo las autoridades. De hecho, hoy mismo he platicado ya con algunos miembros del ayuntamiento para ponernos de acuerdo en cuanto al apoyo que ellos también nos dan para poder hacer todo en orden. Repito, cuidando pues a las personas que vienen a este lugar para poder cumplir su manda o estar acá en la fiesta del Padre Jesús. ¿Qué tipo de medidas sanitarias se tomarán? Personas que conocemos todos desde hace ya que, desde que empezó la pandemia, ¿no? El uso de gel al entrar al recinto, el uso de cubrebocas, desde luego, la sana distancia, el procurar pues que las personas en todo momento estén, digamos, siendo conscientes de que si presentan algún síntoma que tenga que ver con el COVID, pues puedan mejor quedarse en casa, no venir para evitar contagios o contagiar a otras personas. Son esas medidas sobre todo las que estamos tomando en cuenta y desde luego el aforo que nos piden también las autoridades dentro del recinto. ¿No se pedirá certificado de vacunación? No, no lo estamos considerando eso. Es muy difícil, ¿no? Que toda la gente se le certificado de vacunación. La invitación a los felireses, ¿cómo sería? Que si pueden todavía reconsiderar su visita al santuario, que lo hagan, es decir, que pospongan su visita para cuando haya mejores condiciones y a quienes ya, pues, estén pensando venir y hayan planeado su viaje, que tengan conciencia de que nos ayuden a seguir tomando en cuenta todas las medidas, aun cuando ya estén vacunados, que recordemos que la vacuna nos ayuda, pero bueno, no quiere decir que nos proteja al 100%. Entonces, que puedan apoyarnos en cumplir las medidas que les estamos pidiendo, como en muchas partes, en todas partes, ahorita por la cuestión de la tercera ola. Y bueno, que vengan también con esa actitud, ¿no?, de recogimiento, que de hecho, por eso vienen a ver al Padre Jesús, pues, para presentarle, pues, su vida, sus situaciones, sus penas, sus angustias, sus alegrías, a darle gracias por todo lo que el Señor ha hecho por ellos y que de esa manera podamos vivir una fiesta, así como el Señor lo quiere. Todos podamos disfrutar de esta fiesta del Padre Jesús de Petatlán, pero cuidándonos. Se espera que los visitantes, durante estas fechas, tomen en cuenta el riesgo que se corre en todos los lugares públicos de contagiarse de COVID-19 y reconsideren su visita sabiendo que el templo y la imagen del Padre Jesús de Petatlán estarán ahí mucho tiempo. Informó para CN6 Noticias, sin algo ingenioso que decir, Abel Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.